Estamos hablando de Chile. Yo a veces cuando oigo hablar de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos, pienso que estamos hablando de Cuba o que estamos hablando de Venezuela. Hablan por allí de vertederos. Vertederos son las basuras que comen los venezolanos después de estos 20 años de socialismo del siglo XXI. Bueno, Chile es el país más próspero y más integrador de Sudamérica, el más al que quisieron meter en el comunismo a principios de los 70 y que, sin embargo, lleva 30 años creciendo, creando esa clase media de la que han hablado ahora, un país que realmente es un ejemplo y que por eso quieren derribar. No son todo. Lo que estamos hablando es de derribar a un gobierno, un gobierno de un presidente que fue elegido en el 2017 con 10 puntos de ventajas sobre aquellos que ahora quieren derribarlo en la calle. En Chile no ha muerto nadie por decir su opinión ni por protestar pacíficamente. En Chile ha habido unos enfrentamientos brutales contra la policía a la cual se ha querido quemar viva. Se han creado unos ataques de una violencia absolutamente inusitada que tienen mucho que ver con la movilización en contra de las democracias que se está generando desde Cuba y desde Venezuela. Eso es lo que está pasando en Chile, que a la insatisfacción real la están ayudando intervenciones, injerencias de fuera. Y son injerencias comunistas.